A la antigua escuela normal de señorita llegaron los lentes de relatos mágicos de mi barranca Bermeja como parte de una inspección y verificación del estado de la estructura de la reconocida edificación. Adelantar una iniciativa del arquitecto Gustavo Fanador que es restaurarla, cosa que es muy posible y muy probable. Realmente la estructura no está tan deteriorada como se creía. En relatos mágicos de mi barranca Bermeja pueden ver una fotografía tomada de un patio interior de la iglesia Sagrado Corazón y quería decirle que la fotografía no le hace honor a la majestucidad que se siente de ese patio interior de lo normal del Sagrado Corazón. La intención es crear un colectivo que se encargue de recuperar este espacio hasta convertirlo en un centro cultural. Creo que esta es la oportunidad para invitarlos a todos los particulares. Gustavo me hablaba que ya comentó la idea con el señor alcalde distrital, le está muy interesado en apoyarla. La idea es que formemos un solo colectivo para salvar esa normal antigua señorita y dejarla como un edificio de bellas artes y cultura, un centro cultural que bastante nos hace falta en Barranca Bermeja. Invitarlos a todos a participar, invitarlos a todos que se unan al proyecto Lugares, del cual soy titular. Es un proyecto donde los niños, los muchachos, los jóvenes van a rescatar las historias de nuestros lugares. Para unirse a esta iniciativa, el proyecto Lugares de Daniel Cañas está vinculado directamente con la intención de reestructurar la antigua escuela normal de señoritas. Lugares de Daniel Cañas Lugares de Daniel Cañas